Velo a quema para que no. Yo paro. Que fue. Yo no tengo el kill. Dale, Laloito. Quema para que no guste. ¿Por qué yo no te vas a ir solo? Yo no pienso que soy solo. Aquí hay un bot. Vamos a ponerlo con siete. ¡Siete! ¡Ay, no! Vamos a relajar con mi solita. Ahorita yo... Él me mató porque no estaba jugando con el franco. Bueno, lo que no estaba en el sofizo este. Y yo no lo voy a hacer con el sofizo. ¡Ah, bueno! A mí. Parece que el sofizo. ¿Oye, o pico? ¡Fan! ¡Oye! ¿Cómo te vas a ir? ¡Fan! El más... El que tiene la timón es el más. Me puso del buco. ¡Ello, pico, ya me ha caído de mí! Ve ese peso. ¡Voy, no, qué peor! ¡Ay! ¡Oye, no, qué peor! ¡A ti también! Pero mira, estoy en nueve ahí en la página. Por lo menos... De otro. ¡Sentera! ¡No te atrasaste! ¡Ya no digas lo que es mío! ¡Porque no está bien ni... ¡Oye, quítense! ¡No se vayan! ¡No es que me ha caído! ¡No! Ya no va a ir por lo que me meto aquí en mi ¡Op! ¡Pasa! 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 ¡Bueno! ¡Han matado dos ya! ¡Pasa! ¡Que rupe de diablo! ¿Nos tiramos? ¡Nos tiré yo! ¿Oh? ¡Ahí! ¡Claro! No puede venir. ¡Me lo puedo entregar a la puerta! Sólo preparate y cógelo ¡Era aquí y allá! ¡No demande! ¡No manches! Donde yo voy a caer hay un rote ¡Pasa! ¿Dónde vamos a caer? Ven conmigo, que vamos todos. Atrás de que te voy, tanto. ¿Cómo te voy yo, contenidos? Que estamos tú y yo nada más vivos. Porque los que caen atrás de nosotros se van a dar plomo. Oye, oye, oye. Pero ya me estaban disparando a mí. Ven, ven, ven. Tengo una jaca, ven. Se cubre. Tengo puertas. Eso. Bien luz. Ven, gente, troncheta. Me voy a disparar, ven, ven. Pero estoy adentro. Cateando, cateando. No tiene nada. No quiero parar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde que está? 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 No. Eso es lo que voy a patriarcal para mí. Vete, vete, que ahí me maquí a la gente. Cállate, que yo lo vi, me pasaron cinco por delante. Me pasaron dos por frente y ninguno me disparó. Tú ves a vos el ojo y les escribí bien. Ahí pongo, ahí lo subo, tú lo compas. Me pongo acá, bueno, díganme. Mirá que yo te mato. ¿Ves? ¡Oh! ¡Echo lo metí! no me imagino no me imagino no me imagino no me imagino ¡Pruébate la capa mamá! ¿la capa? ¡Ese es tan libado! ¡Es un cristianismo! ¡Niérgete! No sé, estamos en el sol. Hay gente viéndome, ¿yendo? ¿Dónde hay un bizcocho? Ya, 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 un poquito. ¡Están teniendo tuyo, Lluv! ¡Está al díaíto! ¡Está al díaíto! ¡Está al díaíto! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, te van a matar! ¡Está mostrando el danger! No he visto… ¿Aquí no te gusta jugar conmigo? ¡Viva conmigo! ¿Aquí no te gusta jugar conmigo? ¡Viva conmigo! ¡Gracias! ¿Está? 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 ¿Estás...? ¿Ves los chifras? ¿No? Porque se tumba, ya no les van a andar, se mueven, se dan, se tumban en uno. Agáralo bien. No me hagan, no me hagan. No me hagan, no me hagan. y 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